...noche, les lavó las heridas y enseguida, enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿A qué hora se bautizó él y toda su familia? Aproximadamente a la medianoche. ¿Quién hace algo a la medianoche? Alguien que sabe que es urgente. ¿Qué haces tú a la medianoche? ¿Por qué no dijeron ellos, dejémoslo para mañana? Dejémoslo para dentro de ocho días. Lo hizo ese mismo día a la medianoche porque sabía que era urgente. La salvación es urgente, mi amigo. La salvación es necesaria en tu vida. Y por eso cuando tú crees a la palabra, estás listo para ser completamente salvo. Dice la palabra que después de que él fue bautizado, en el versículo 34, se regocijó de haber creído él y toda su casa. Lo mismo ocurre en otra conversión preciosa, la conversión de un eunuco. En Hechos capítulo 8, versículo 27 al 39, nos enseña la palabra que Dios envió a Felipe, un evangelista, a hablarle del evangelio, a hablarle de la salvación a un hombre eunuco, un funcionario de una nación de Etiopía. Este varón iba leyendo la palabra de Dios, Felipe se le acerca, le dice, entiendes lo que lees. Él dice, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Mire, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y dice la palabra que Felipe abrió su boca y le enseñó, le habló el evangelio de Jesús. La fe viene por oír la palabra. Cuando ellos iban en el camino, el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y sabe qué dice después, que el eunuco siguió gozoso su camino. El mismo ejemplo de salvación. La predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, incluye la enseñanza de un evento fundamental de salvación, que es el bautismo. Que es el bautismo. Ahora, siempre en Hechos capítulo 16, alguien podría decir, bueno, se bautizó él y toda su familia, es cierto. Se bautizó él y toda su casa, entonces, se pueden bautizar los niños. Bueno, en primer lugar, el pasaje no dice que se hayan bautizado niños. El pasaje no dice que el carcelero tuviera en su familia todavía niños pequeños. No enseña esto. Pero asumamos que hubiera tenido niños pequeños, los hubiera bautizado Pablo, sí o no. Bueno, recuerde que tenemos que ir a la palabra. ¿Quién necesita el bautismo? ¿Quién necesita el bautismo? Si el bautismo es para perdón de los pecados, el bautismo lo necesitan los pecadores, ¿no es cierto? Ahora, recordando, en Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. Nuestros pecados. Pero, ¿quiénes son los pecadores? ¿Los niños serán pecadores? Bueno, recuerda ir a Isaías capítulo 18, versículo 20, que dice que el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Es decir, mi hijo no va a llevar mi pecado. Mi hijo cuando nazca no va a heredar mi pecado. Los niños nacen limpios. Los niños nacen puros. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Isaías 59, 2. El pecado. Nace un niño con pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice que no, que mi hijo no hereda el pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12, también dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué fue lo que pasó a todos los hombres? ¿El pecado? No. El pasaje no dice esto. Tienes que leer con cuidado. Muchos dicen que el pecado fue pasado a los hombres, pero aquí no dice eso. Dice que la muerte pasó a todos los hombres a causa del pecado. Un niño es inocente. El pecado no se transmite a un niño. Entonces, un niño no podía ser bautizado por Pablo, porque un niño es inocente. No tiene pecado. La Biblia recuerda que la suma de la palabra es la verdad. En Hechos capítulo 8, versículo 12, dice que eran bautizados hombres y mujeres creyentes. No dice que eran bautizados los niños. ¿Por qué? Porque también dice Romanos capítulo 5, versículo 11, nos dice la palabra que hemos recibido la reconciliación por medio de Jesucristo. ¿Qué es ser reconciliado? Bueno, reconciliado es volver a ser amigos. Para ser reconciliado, hubo un tiempo en el que éramos amigos, pero que nos separamos. ¿Cuál fue el tiempo en el que yo era amigo de Dios? Cuando nací. Cuando nací. Yo nací inocente, nací limpio, nací sin pecado. Yo era amigo de Dios. Pero pequé. Isaías 59, 2. Vuestros pecados han hecho una separación entre Dios y vosotros. Pequé. Me hice enemigo de Dios. Y ahora necesito reconciliarme con Dios. Romanos 5, 11. ¿Cómo me voy a reconciliar con Dios? Cuando mi pecado sea removido y cuando mi pecado sea perdonado. Un niño es todavía amigo de Dios. ¿Fueron los niños bautizados? Bueno, tenemos que responder a esto también con otro argumento importantísimo y bíblico. ¿Qué se requiere para que una persona sea bautizada? Según Jesús, en Marcos 16, 16, Jesús dijo el que creyere y fuere bautizado. Se requiere creer en Jesucristo. El eunuco de Hechos capítulo 8, Felipe le dijo, si crees en Jesucristo de todo corazón, bien puedes. Ahora, supongamos que yo tomo un bebé en mis brazos. Y yo le digo a ese bebé, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Por supuesto que el bebé no me va a contestar nada. Él todavía no tiene un concepto de lo que es creer. Por eso un niño no puede ser bautizado. ¿Qué más se necesita para ser bautizado? Según los apóstoles, en Hechos capítulo 2, a Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Porque hemos cometido pecado. Cambien, dejen el pecado. Supongamos que yo tomo un bebé y le digo a ese bebé, ¿te arrepientes de tus pecados? ¿Qué me va a contestar ese bebé? ¿De qué pecado se va a arrepentir? Él no tiene la concepción de lo que es pecado, por lo tanto, no puede arrepentirse. Un niño no podía entonces ser bautizado. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento donde se haya bautizado niños. Recuerde que la suma de la palabra es la verdad. Pero ahora, mi amigo, llegamos a la verdadera pregunta. ¿Qué de ti? Tú te has preguntado, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Como lo hizo el carcelero.